Ya te he dicho que yo no vivo para mí solo. Yo cuando hago alguna cosa me encuentro más feliz. Me gusta invertir el tiempo en algo también. No tengo ilusión por irme a tomar unos chiquitos. Otros a lo mejor me dicen que soy tonto. Y bueno, pues cada uno que haga la vida como puede. Tiene esta que pulso yo aquí, que es una pieza que solo llega aquí. Que es la que hace la función de bajar y subir. Luego tiene esta varilla pequeña, los automáticos. Esa es otra pieza más o menos. Que se pone fácilmente también. No ando demasiado bien de la vista. Este cachito, si le falta, pues ya le falta algo. Yo los paraguas no importa la marca ni el tamaño. Lo mismo nos queda que sea chico, que sea grande. Hombre, se puede dar... Bueno, eso ya es una excepción. Que a lo mejor está demasiado mal. Los hay, los hay que son los que preferís, las mujeres. Esos pequeñitos. Esos pequeñitos. Aquí tengo ya un ciento de varillas. Y se lo dije a un chico y me dice, pues no, de eso no tenemos. Pero si tú sabes de ordenadores, pues en los ordenadores está. Y yo entonces le dije, pero si yo no, ni los he visto siquiera. Le dije, bueno, pues pensátelo. Y si quieres venir, pues ya te echaremos una mano. Y así fue. Y ya empecé yo con el ratón. Ya solo me ponían la contraseña y ya yo ya hago algo. No mucho porque el ordenador tiene muchas cosas. Y así ha sucedido. Pues el compón se trata de, se ha arreglado lo que sea. Aquí no se le cobra a nadie, ni un duro. Nada. Ahí vienen, pues bueno, como yo, un poco sin título. Yo por lo menos tengo título ninguno. Para mí es una ilusión. Una ilusión hacer un paraguas. Fíjate tú. Una ilusión. Ayer hice dos. Yo ya llevo veinti... no sé qué años ya. Yo me jubilé en el noventa y cuatro. Es que tengo, yo ya tengo muchos años, ¿eh? ¿Cuántos años tengo? ¿Ochenta y siete? Ya, no, ya, te lo han dicho. Sí, hombre, yo nací en el veintinueve. Conocimos la guerra civil. Mejor no hablar de eso, ¿eh? Eso vamos a dejarlo aparcado.